Hola a todos este es mi segundo vídeo y para este estuve utilizando Procreate una app que se utiliza en iPad y realmente me ha fascinado muchísimo esta app ya que me deja utilizar muchísimas herramientas y es mucho más fácil hacer algunos proyectos y pues estuve realizando a Matilda como un fun art para poder utilizar mejor la app y soltarme un poquito más y pues este fue el resultado realmente me divertí mucho y pues si hay algunas cosas que estuvieron como fallando como un poco como empezaron a fallar un poquito las proporciones pero trabajar digitalmente ayuda muchísimo a poder hacer cambios mucho más fácil y pues este fue el resultado espero que les guste y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.